El importante detalle a tener en cuenta, lo comparto con todos ustedes, con los que están ahí escuchando y también con los oyentes, es que primera reflexión frente a la decisión del gobierno del presidente, porque fue una decisión del presidente, de firmar el decreto 690 con todo lo que implica eso, insisto, desde el punto de vista económico, desde los derechos, desde el punto de vista político, desde el punto de vista del posicionamiento frente a lo que se concibe casi como un Estado dentro del Estado, que es el Grupo Clarín. Yo lo conté más temprano a la mañana, lo conté muchas veces, además, yo, que incluso empresas de telecomunicaciones que son competidoras del Grupo Clarín, conciben al Grupo Clarín casi como el ente regulador. ¿Se entiende lo que estoy queriendo decir? El poder de Clarín no es que, bueno, me baja el precio, tiene fuerza, o me aprieta con Bonelli en los editoriales de los viernes, sino que además tiene la capacidad de imponerle al Estado la regulación. Es muy fuerte el poder del Grupo Clarín, con toda la implicancia que esto tiene. Claro, porque anteriormente manejaba el papel prensa, hoy en día el equivalente al papel prensa es... ¿Por qué digo esto? Cada vez se va a poderoso, cada vez se va a poderoso. De seguir así en cinco años entre Clarín y Mercado Libre van a gobernar la Argentina, van a elegir todo directamente, ya. O sea, que se junte Mañeto con Galperini y nos ahorran el mal trago de la selección y demás. Porque van a tener un poder tan grande, que es otro tema Mercado Libre, es un tema. Yo no sé si hay alguien que está pensando en eso, pero si hay alguien que está pensando... Alguien debería estar pensando en eso, en el poder que está teniendo hoy Mercado Libre. Y en perspectiva el poder que puede llegar a tener Mercado Libre. Manejan una cuasi moneda. Bueno, sí. Mercado Pago está rumbo a ser un banco. Exactamente. Si no es ya un banco. Si no lo es todavía. Y después el poder que tiene la formación de precios, Mercado Libre. Mercado Libre es casi todo. Es casi además un genérico. Y es un monopolio. Y además cuando se cambió la legislación y se aumentó la licuota a los impuestos a los bienes personales, el accionista mayoritario de Mercado Libre se fue del país a vivir a Uruguay para no pagar impuestos. Y durante la pandemia aumentó 15 mil millones de dólares la cotización de su empresa. Cuesta 60 mil millones de dólares. Algo hay que hacer. A no ser que querramos el modelo de que 5 personas sean los dueños de Argentina. Ya no 40 o 50 o 100, sino 5. Bueno, esa es otra discusión. Lo que quiero ir de fondo por una cuestión política, y lo quería compartir con ustedes, es que no pase lo que pasó con Vicentín. ¿Qué les quiero decir? Con Vicentín, el gobierno lo anunció, para mi gusto poco convencido, y después se vio que estaba poco convencido el propio presidente, porque lo anunció, habló de un tema del cual nunca había hablado previamente, y al otro día los ministros estaban escondidos debajo de un escritorio. De hecho, nosotros lo decimos, que al otro día nosotros lo entrevistamos, salió Peretti, Claudio Lozano, Fernanda Vallejo y Pino Solana, y Juan Grabois. Fueron los 5 que salieron a bancar la medida de Vicentín. Después lo dematan todo escondido bajo el escritorio. Y ahora, no digo que noto lo mismo, pero me meto en las cuentas de Twitter de los miembros del gabinete, por ejemplo. Nicolás Trota, por ejemplo, que tiene una participación alta en las redes sociales, y está bien, ¿eh? Y además es un tipo que siempre tiene la deferencia de atendernos, y demás. Nicolás Trota puso un solo tuit, dice, el acceso a la comunicación y la información es un derecho humano básico. Celebramos la decisión de nuestro presidente Alberto Fernández. Más derecho, mayor igualdad. Y pone la mención del tuit de Alberto Fernández. Lo cual está bien, pero el impacto que va a tener esto en la educación, entre otras cosas. Porque en plena pandemia, sin clases, acceder a una internet a un costo razonable, es casi la diferencia entre acceder a la educación o no acceder a la educación. Ni hablar de lo que está pasando en la Ciudad de Buenos Aires. Que mañana es un día clave, dicho sea paso. Porque mañana el gobierno nacional, Nicolás Trota, tiene que tomar la decisión de si aprueba o no aprueba el protocolo del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Que hace esta especie de apartheid digital, ¿no? En el cual estamos viviendo, ¿no? El reconocimiento de que hay un apartheid digital. Donde hay personas que pueden acceder, y hay 5100 chicos que como no tienen acceso a internet, tienen que volver al colegio. O sea, tienen que volver a contagiarse. Ellos y sus familiares, y los docentes. Una cosa extraña, ¿no? Como una educación de primero, una educación de segundo. Por lo menos extraña, sí. Por lo menos extraña. Es difícil, es difícil explicar. Y con notebook que no se repartieron. Claro, exactamente. Que además es fácil. Agarran un Hércules, van a China, compran 5.000 un notebook y la reparten. No sé, ocurre como idea, digamos. No creo que sea difícil. No. Bueno. Alberto, bueno, Matías Kulfa, guitarrista de la noche de los museos. Ministro de producción, y no sé qué, y no sé cuánto. Un solo, ¿le metió un retweet al tema? O sea, no tiene nada para decir Matías Kulfa sobre este tema. Que es tan importante, el impacto que puede tener en términos económicos. Dice, y pone el retweet, hemos decidido declarar servicio público a la telefonía celular y a los servicios de internet y a la televisión paga. De esta manera garantizamos el acceso a los mismos para todos y todos. El presidente. Martín Guzmán, también, retweet del presidente. No, no tiene nada para decir. María Eugenia Bielsa, retweet del presidente. O sea, lo único que tiene para decir es agarrar el presidente, retweetear. O sea, con todo respeto, yo que soy un 4 de copa con la punta cortada, salía a bancar mal a medida que los ministros del gabinete. Digamos, no dejen solo el presidente, muchachos. Son, además ustedes están para eso, los ministros están para eso. Están para defender las iniciativas, para defender el gobierno, están a tiro de decreto. Tienen que pedir un poco la pelota. ¿Viste como esos números 9? Que cuando el partido se pica, se ponen al lado de los centrales, y se, ¿qué querés? Si estoy marcado, ¿no me la pasés? Desmarcate. Lo que hacía Aníbal Fernández, o Korach, lo que hacían otros, ¿no? Sí, quizás no es el modelo Korach, quizás no es el estilo, este momento no, no exige el estilo de Aníbal Fernández, bueno, eso son opiniones, para mí Aníbal Fernández debería estar, pero es una opinión personal mía, para mí, la Argentina no puede prescindir, de un cuadro técnico, y de la experiencia de Aníbal Fernández, pero eso es lo que opino yo. Otros pueden decir, del otro lado de la mesa, este no es el momento de Aníbal Fernández, y quizás hasta tengan razón, no lo sé, hasta pueden tener razón, no importa, en mi opinión yo lo pondría, pero es lo que opino yo, insisto. Pero un jugador así... ¡Mira la pelota! No puede ser, chicos, no se escondan debajo del escritorio, no dejen solo al presidente, es el presidente de ustedes, es el jefe de ustedes, es el tipo que los eligió a ustedes, para estar ahí. Me meto, estoy seguro que si me meto en el tweet de Marcela Lozardo, que hasta donde yo sé, no le conozco la opinión sobre la reforma judicial, ¿o no? No sé, capaz que la dio en algún lado, pero bueno, capaz que, obviamente la habrá dado en algún lado, pero, ¿no debería estar Marcela Lozardo explicándole a la sociedad qué es la reforma judicial? Pregunto, nada más, es una pregunta amplia, amplia, amplia. Digo, este tipo de cosas son, hay que, hay que pedir la pelota, hay que salir a explicar, como hizo Gustavo López, como hizo Gustavo López, tengo entendido, que, que, que bueno, que Gustavo López, bueno, es el, el, el funcionario del área, también debería salir a explicar, que tengo entendido que también lo está haciendo, eh, Claudio Ambrosini, no sea cosa de que los ministros se esconden debajo del escritorio porque no se quieren pelear con Clarín, si no, si se esconden debajo del escritorio y no bancan una medida de su jefe político, el presidente Alberto Fernández, porque no se quieren pelear con Clarín, quizá deberían buscarse otra cosa para hacer, porque, no, cuál es el sentido? Pero necesita, la medida necesita mucho más explicación. Claro, necesita explicación, necesita articular con la, con la, con la opinión pública, noto también muchos medios de comunicación que son, que acompañan editorialmente a la postura del gobierno que tampoco le están dando relieve a la noticia. Pero bueno, ojo, eh, ahora, como, capaz que te dice, viste como la explicación que te dieron con Vicentín, no, este, ahora está así, sin patio militante, sin mística, bueno, salió como lo de Vicentín, eh, salió como lo de Vicentín, salió como lo de Vicentín, lo digo en latín para que lo entiendan todos, salió como el culo de Vicentín, así, sin mística, sin movilización, sin explicar, todos escondidos, salió mal, digamos, no sea cosa que salga mal, porque ahora se viene el vuelto, eh, o sea, se viene, ya, ya está imaginado, ya está escrito que va a haber un juez que va a decir que esto es ilegal, es inconstitucional, y no sé qué, y no sé cuánto, y anda a buscarla al arco, digamos, y además Clarín va a jugar en su territorio, que es el Poder Judicial, que le responde de cabo a rabo, de hecho, la punta del pirámide, la punta de la pirámide del Poder Judicial, es un hombre de Clarín, lo puso Clarín, lo puso Clarín, que es Carlos Rosencrantz, lo puso Clarín, bueno, esto, si hacemos un repaso del timeline de los ministros, la mayoría, lo único que tiene para decir al respecto es un tuit, es retuitear al presidente, yo creo que el profesor Viñeschi le metió más garra que Guzmán, que Kulfa, que María Eugenia Bielsa, que Nicolás Trota, pero está bien, bueno, quizás funcione así, ojo, ojalá, capaz que sale bien así, no, 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 la respuesta la vamos a tener con el paso de los días.